¡Echale un galgo! 8 rebotes y 15 puntos, firmó Dos Anjos en el Olympic, el partido de su vida con un recuerdo inolvidable, ¡este mazazo! En reverso, con Antetomics de testigo, ¿qué tren inferior necesitas para plantar esas barcas? Midiendo 2-18, girar y reventarlas. 4 tapones, colocó Angie Spaschnitz, echando el cierre al caldero palentino, enorme este, el aro pasado a Matas Joguela, ¡toma! ¡Ah! Acerrasca en Palencia, llévate una buena boina. En la 6, la contraconducida por Markel Brown y finalizada por Stefan Georgievich, ¿cómo corren los de Salva Camps? Asistencia picadita al tráiler y ¡a volar! El póster para Thomas Scrubb por insistir en salir en la foto. ¡Qué manera de despegar! El partido de Brandon Davis en la fronteta fue colosal. ¡Hizo de todo! También asistir a Semio y el ¡Ey! ¡Que pase en el aire y al espacio! 15 puntos, 10 rebotes, 5 asistencias y 5 tapones, rubricó Rambo. Jan Feseli, sacando la basura. Venetró sin éxito, Jabari Parker. Tranquilos que está el checo. ¡Cabum! ¡Arriba, arriba! Vaya muelles de Jan Feseli. Top 3, la última genialidad de Marcelinho Huertas, o metrónomo, con la cancha y el tiempo en la cabeza. 3 segundos, finta a Tavares, evita a Rudy. Y la cuela de gancho a tabla y con la izquierda. ¿Pero esto qué es? A 6 metros del aro. Wikipedia asegura que tiene 40 años. Eso habría que contrastarlo. 2. Lo del chacho, que es una locura. Mirad qué pase se inventa para Van Sant Poirier. ¡Bum! Godzilla destrozando el metal. Pero lo mejor es la asistencia. Se la cambia de mano a la diestra y se la regala arriba. ¡Chachismo! Y lo mejor de este Top 10 Toyota es obra de Cam Taylor, en el meritorio triunfo de Unicaja en el Buesa. ¡A correr! Carter para Taylor y... ¡Desclaro! ¡Comunal! Firmando en la mano de Matt Costello. ¡Qué bestia! 10 centímetros de desventaja no son nada. Martillazo y a otra cosa, Top 10 Toyota.